Música Hemos cantado y alabado a Dios por su incomparable amor, incomparable amor. No hay adjetivos para poder explicar cómo es, incomparable. Comparable es que no hay nada en la creación, nada que podamos conocer, nada con lo que podamos hacer una comparación con ello, incomparable amor. Un incomparable amor y como decía Dani al principio, cuando hemos estado hablando del capítulo 3 de Juan, un incomparable amor, de tal manera que ha sido que Dios nos ha amado de tal manera, de tal manera amó Dios al mundo, con un amor incomparable. Incomparable y si fuera poco no ha sido dado por medida, no nos ha dado, como bien decían al principio, no nos han dado una pequeña porción, ha sido derramado, ese amor ha sido derramado. Nos podríamos ir ya. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesita saber? El Dios omnipotente, todopoderoso, ha derramado de tal manera un amor incomparable. Y eso se manifiesta en la obra que Dios hace en nosotros. En cómo Dios nos ha salvado, cómo Dios nos ha rescatado, en las obras poderosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ayer estuvimos comiendo con Camel y su familia y hablábamos de los milagros, no de cosas que hemos oído, sino de los que hemos visto, de los que han sido en nuestras propias vidas. Cómo Dios ha hecho milagros. Cómo hemos podido ver el poder de Dios. Repito, ya nos podíamos ir. Podíamos cantar otras canciones, levantar las manos, alabar a Dios. Incomparable amor. Estaba pensando, digo, ¿quién somos nosotros? ¿Qué tipo de inversión, qué tipo de inversión somos nosotros y nuestras vidas para que el Dios creador derrame un amor de tal manera, que lo hace de tal manera, un amor incomparable? Bueno. Vamos a ir al tema que de alguna manera nos llevará a ver algo de este amor incomparable. En Mateo, en el capítulo 4. Versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan, capítulo 4 de Mateo, versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaún, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tú mira aquí, ya nos está contando, Jesús deja Nazaret, él se va a dirigir hacia Galilea y dice que habitó en la ciudad de Capernaún. Y todo esto, Jesús tenía sus planes, tenía sus ideas de por qué sabíamos y hay cosas que vamos a ir viendo, pero lo que sí vemos es que lo que se cumple perfectamente es la palabra de Dios. Y esto era para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. No hay un acontecimiento, no hay un viaje, no hay nada que no sea parte del cumplimiento de la propia palabra de Dios. Así que vemos este viaje a Galilea, que Jesús hace esta vuelta a Galilea y esto es algo que está profetizado por el profeta Isaías. Galilea de los gentiles. Una vez más, vemos a Jesús empezando su ministerio, empezando esta parte de su ministerio en un sitio como Galilea de los gentiles. Hemos hablado algunas veces de qué significa eso. Y cuando vemos Galilea de los gentiles, en cierta manera, nosotros nos podemos identificar un poco. Galilea era la zona norte de Israel y además tiene este nombre o le ponen este apodo, Galilea de los gentiles, versículo 15. ¿Por qué dicen esto? Bueno, justo antes de la invasión de Nabucodonosor, justo antes de que el imperio babilonio tomara y invadiera todo lo que es Israel, había habido otra invasión que era la invasión de los asirios. Los asirios habían invadido Israel, especialmente el norte, y tomaron cautivos a mucha gente del norte. Se llevaron judíos de la parte del norte y esas zonas las repoblaron. En cambio, en cambio, mandaron allí a sirios a vivir y gente de otras naciones. Así que en el norte se produjo, se produzco, se produzco, se produjo, eso. Un cambio migratorio, fueron sacados fuera los judíos y tomaron ese sitio gentiles asirios. Por eso es Galilea de los gentiles. ¿Y por qué eso tiene valor o tiene importancia? Porque todos esos gentiles, todos esos habitantes de otras naciones, cuando fueron allí, también vinieron con sus propias religiones, con sus propias creencias, con sus propias maneras de pensar. Fueron sacados los judíos que practicaban el judaísmo y en cambio vino toda esta gente que tenían su propia teología, vamos a decir, su propia religión. Entonces, Galilea era un sitio donde estaba, había mucha mezcla de cosas, había mucha idolatría, había mucha cosa que no estaba bien. Y ese es el sitio a donde Jesús va a predicar. Y digo que nosotros tenemos cierta afinidad o tenemos cierto parecido o podemos sentirnos identificados con Galilea de los gentiles. Nosotros somos gente que tenemos una mezcla en nuestras vidas. Tenemos mucha idolatría en nuestras vidas. Tenemos una adoración a nosotros mismos, al dinero, a lo material, a muchas cosas. Hemos sido afectados en un mundo donde hay una mezcla de movidas, cada uno venimos de una situación, hemos vivido cosas que, bueno, que hacen que nuestras vidas hayan sido lo que hayan sido. Nosotros no somos ese tipo de gente que hemos sido religiosos o hemos tenido... No, nosotros somos gente muy mezclados, con muchas cosas. Nos hemos vivido de una manera muy desordenada, generalmente. Y, por supuesto, nosotros no estábamos cuando vinimos aquí o no nos caracterizó a eso. En tener una vida de devoción a Dios, de tener una vida que vivimos buscando a Dios, no es nuestra vida, sino más bien han sido otras cosas. Así que, esta mezcla, esta idolatría, esta manera, este carácter que se movía allí en Galilea de los Gentiles, en Capernaum, en estas naciones, era algo que, en lo que nosotros podríamos movernos con cierta soltura. Es algo que iría bien con nuestro estilo. Mucha oscuridad. Pueblo asentado en tinieblas. Y los asentados en región de sombra de muerte. Es como está presentando qué es el ambiente que había en Galilea de los Gentiles. Y creo que podemos vernos muy reflejados. Y este es el sitio donde Cristo va y va a predicar. Cristo es la luz. Este amor incomparable de Juan 3, 16, es ahí a donde se va a manifestar. Es ahí donde va a iluminar con su luz. Si había personas que menos merecían el favor de Dios, si había gente que no merecían para nada que el amor de Dios fuera derramado, estos eran. Estos eran. Por eso, para un judío ortodoxo de los sacerdotes o escribas o fariseos que vivían en Jerusalén, que eran devotos de ir al templo todos los días, un galileo, uno de Nazaret, uno de aquella zona, era imposible. ¿Cómo de ahí puede salir algo bueno? Todo lo que hay es malo. Ahí es donde Jesús empieza a predicar. ¿Y qué dice Jesús? ¿Cuál es el tema central de su predicación? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sí, es un mensaje de arrepentimiento. Sí, suena como fuerte, ¿no? Un mensaje de arrepentimiento. Pero tenemos que ver el mensaje completo. Es que es la llave, o sea, les está hablando de ese arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A dónde? A Galilea, allí. Cristo se está manifestando a esta gente. El amor de Dios se está derramando ahí, como de la misma manera que ha pasado en nuestras vidas. No lo merecíamos. Si hay gente que merece un poco más o un poco menos, nosotros somos, y perdonar, al igual alguno se ofende y dice, no veas, qué malo debía ser este José Valladolid. Me llamo José Manuel, ¿eh? ¿Quién se llama José Manuel? Muy bien, buen nombre, ¿eh? ¿Monjero? No, sería ya, ¿eh? Pues, no sé yo, tú, José Manuel, pero realmente, si hay personas que no merecían que el amor de Dios fuera derramado en sus vidas, yo era uno. ¿Tú? Tú tampoco, ¿verdad? Esa es la verdad. Allí va, a la ciudad de Capernaum, Es curioso que está puesta esta ciudad, que además el que está escribiendo esto es Mateo. Mateo es de Capernaum. Así que Mateo tiene un sentido especial en poner esto. Hemos visto ya varias cosas. Hemos visto cómo Jesús convierte el agua en vino. Hemos visto a Jesús, ¿qué? Purificando al templo. Trayendo una purificación. Hemos visto a Jesús hablando con Nicodemo, hablándoles de nacer de nuevo. Y ahora, en esta etapa del ministerio, Jesús comienza a predicar. Y este es el mensaje. Y este es el mensaje, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Jesús, tenemos que decir y tenemos que estar de acuerdo que la parte más importante del ministerio de Jesús fue la predicación. No fueron los milagros o otras cosas que fueron partes importantes. Pero todo lo demás tenía que ver con un apoyo a la predicación. La parte más importante del ministerio de Jesús tenía que ver con el mensaje. Claro, la obra de la cruz y todo esto. Pero todo tenía que ver con ese mensaje al cual nosotros podemos llegar por la fe. La predicación. Además, es el mismo mensaje, el mismo mensaje que predicó Juan. Arrepentíos. Arrepentíos es que esa lealtad o ese sometimiento que hemos tenido a los reinos de este mundo, al materialismo, a toda la depravación de este mundo, esa lealtad que hemos tenido a todo lo que gobierna este mundo, estaba siendo transferida, tenía que ser transferida al reino de Dios. De eso se trataba. Arrepentíos es un cambio de lealtad, un cambio de estar sujetos, sometidos a todos los reinos de este mundo, todos los reinos de oscuridad, para entrar en el reino de los cielos. Pero, claro, esto no es algo que nosotros podemos hacer. Esta es la cuestión importante. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, este es el mensaje. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a hacer este cambio. El Espíritu Santo es el que nos ayuda para entrar en el reino de los cielos, a obedecer las leyes del reino de los cielos. Es porque un nuevo nacimiento, por haber nacido de nuevo, podemos entrar en el reino y podemos ver el reino. Es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Si no naces de nuevo, no puedes ver, no puedes entrar en el reino. Y no podremos nacer de nuevo si no hay este arrepentimiento que, de alguna manera, el Espíritu Santo nos está ayudando a esto. El primer parte del mensaje de la predicación de Jesús no fue Dios te ama. No fue ninguna otra cosa. Lo primero fue arrepentíos. Porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Así que, de alguna manera, el reino de los cielos, esto que les estaba preocupando a todo el mundo, todos los fariseos, toda la gente estaban preguntando, ¿qué pasa con el reino? ¿Cuándo se va a establecer el reino? Bueno, ellos estaban, ya lo hemos explicado muchas veces, sujetos viviendo sobre la tiranía de los romanos. Los romanos tenían un dominio y había la única esperanza de un judío es un rey que vendría y traería una liberación para los judíos. les libraría de la opresión a los judíos. Eso era lo que estaban esperando, pero ¿qué había en sus mentes? Pues alguien como David, montado en un caballo, con un gran ejército, expulsando a los romanos. Eso era lo que estaban esperando los judíos. Los judíos no esperaban otra cosa. Pero el reino nos urge, nos empuja, nos lleva principalmente al arrepentimiento. El arrepentimiento nos dirige hacia el arrepentimiento. Vamos a ir a Lucas, capítulo 4. Esta historia, curiosamente, viene en los cuatro evangelios. Hay algunas que son muy parecidas, pero aquí en Lucas hay una característica diferente. Y esta es, vamos a decir, la continuación de esta predicación. La continuación del mensaje. Jesús está hablando de esto y ¿qué hace? Entra en la sinagoga, allí en el Nazaret, en el día de reposo. Entró en la sinagoga, versículo 16, conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Bueno, lo primero. Esta es la continuación. Y lo primero que Jesús habla o explica en esta predicación es la necesidad de la unción del Espíritu Santo. Cristo dijo, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Todo lo que tiene que ver con el ministerio de Jesús depende de una unción que viene como obra del Espíritu Santo. Y Jesús lo pone esto como una necesidad, como algo imprescindible en su ministerio. Y si esto era algo imprescindible para el ministerio de Jesús, no lo será también para nosotros. No necesitamos nosotros una unción que venga del Espíritu Santo para todo. ¿Nosotros somos capaces por nosotros mismos de llevar a cabo ese ministerio o ese trabajo o esa obra que Dios quiere hacer en nuestra vida y a través de nuestras vidas? ¿No? La unción era algo que ya en el Antiguo Testamento, tanto los reyes como los profetas como los sacerdotes tenían que ser ungidos. Así que había algo que formaba parte del ceremonial de los judíos y era esta necesidad de la unción como preparación para el ministerio. Pero todo esto, ya lo hemos explicado otras veces, son sombras, son cosas alegóricas. Esta era una unción formal o una unción que se hacía a veces con aceite, pero estaba apuntando hacia algo que tenía que venir en el futuro. Y es una unción real por parte del Espíritu Santo en nuestras vidas. No sé si me explico bien. Esto son sombras, son tipos, son cosas que son parte del Antiguo Testamento que nos ayudan a entender de qué está hablando Cristo aquí. Cada vez que vemos en el Antiguo Testamento un profeta, un rey que está siendo ungido, como lo fue David o lo que sea, nos da a entender, nos ayuda, nos aclara un poco de qué está hablando Jesús aquí. Y nos ayuda a entender la necesidad que nosotros tenemos de esta unción en nuestras vidas. Especialmente aquellos que están involucrados en el ministerio, que están involucrados como líderes, responsables, pastores, evangelistas. Pero como hemos dicho antes, los judíos estaban esperando una especie de rey conquistador que les librara del poder de los romanos. Y mira lo que está pasando aquí. Jesús dice, El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Los pobres. Los quebrantados de corazón. Los cautivos. Los ciegos. Los oprimidos. El que venía a atender las necesidades de esta gente. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel bajo el dominio de los romanos? ¿En qué condición estaba? ¿Había pobres? ¿Había gente quebrantada de corazón por vivir bajo ese yugo de los romanos? ¿Había cautivos? ¿Había presos, prisioneros? ¿Había gente con necesidades, ciegos? ¿Había gente oprimida? ¿Vivía aplastados, oprimidos por el yugo de los romanos? Que especialmente eran muy crueles. Aquí está describiendo Jesús, o está describiendo, o está leyendo, mejor dicho, algo que profetizó Isaías, no sé cuántos cientos de años antes, en Isaías capítulo 61, de la situación que está viviendo Israel en ese momento. En otros momentos también, pero en ese momento era así como estaba Israel. Oprimidos, presos, pobres, quebrantados de corazón, ciegos. Bueno, y ahora la pregunta sería, ¿hay algo, tú te puedes ver identificado en algo de lo que estamos hablando aquí? No levantes la mano, pero ¿cuántos hay aquí que viven oprimidos? Deprimidos, aplastados. El otro día hablábamos aquí de la mujer que estaba 18 años encorvada. Y hablábamos de, ¿qué significa estar 18 años encorvada, mirando al suelo? 18 años. ¿Qué opresión, qué depresión, qué angustia. Y no había solución para ella, lo dice. No había solución para ella. Así era como estaba Israel, pero ¿cómo estamos nosotros? ¿Cuántos hay que pueden estar oprimidos o ciegos que no son capaces de ver su condición o de ver hoy lo que se ha estado cantando al principio? Que Dios nos ama de tal manera que ha dado un amor incomparable. Incomparable que no puedes buscar nada para poder compararlo a ello. Esa es la manera en la que Dios nos ha amado de tal manera. Y lo ha hecho derramando ese amor. Y todo eso son palabras que suenan muy bien, pero ¿de qué representa eso para mí? Amor incomparable, amor de tal manera. ¿De qué representa? Representa que dice el versículo 19 a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué es el año agradable del Señor? Para un judío de ese tiempo, ¿cuál era el año agradable del Señor? Era el año del jubileo. El año del jubileo. Cada 50 años había un año del jubileo. ¿Y qué representa un año del jubileo? ¿Qué representa el jubileo para alguien? Bueno, representa que si tengo deudas, si soy pobre por las deudas que tengo, me son perdonadas. Si he perdido las tierras que tengo, porque las he endeudado, me son devueltas. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que es como un año de justicia, como un año donde soy restituido, donde soy restaurado. Claro, para un judío estaba esto más enfocado en lo material, en las deudas, en los terrenos que había vendido, en los cautivos, los que se habían vendido y se habían hecho cautivos, se habían hecho esclavos por cuestiones de deudas. Pero dime tú, si eso no es lo que busca un hombre, vamos a decirlo espiritualmente, que ser librado de la culpa, ser perdonado, ser liberado. Ser restituido. Eso es lo que representa el jubileo. Eso es de lo que estaba hablando Jesús, pero no el jubileo de los 50 años. Está hablando de lo que Jesús habla, esos jubileos que celebraban los judíos, era también un tipo, una forma, algo que nos indica qué es lo que Jesús va a hacer en nuestras vidas. Que no va a hacer algo cada 50 años, Jesús hace algo definitivo, algo eterno. Él viene a predicar el verdadero año agradable del Señor. La restitución completa, el perdón completo, no solamente nos perdona de los pecados, nos libera del poder del pecado sobre nuestras vidas. Y todo esto es esa predicación de Jesús porque Él está ungido por el poder del Espíritu Santo. Mira, Jesús fue bautizado y el Espíritu Santo vino sobre Él. Después de eso fue al desierto a ser tentado y fue llevado al desierto por el poder del Espíritu Santo. Y ahora vuelve aquí, versículo 14, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Todo, su bautismo, su tentación, la dirección de dónde va y la capacidad de llevar adelante su ministerio, todo tenía que ver con esa presencia del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo en su vida. Pero como hemos leído, versículo 20 dice que enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó Bueno, esto la mayoría ya lo habéis escuchado más veces, la razón de por qué todo el mundo puso su atención en Jesús. Y es porque este a predicar el año agradable del Señor es una parte, es una coma, es parte de una frase. O sea, Jesús no terminó de decir la frase completa. No terminó de decir lo que estaba diciendo el profeta Isaías, porque lo que sigue, lo que sigue es el juicio. Vamos a leerlo. Isaías 61 Isaías 61 Apertura de la apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Y qué sigue después de ahí? Una coma. No es un punto. Es una coma. Y el día de la venganza, de venganza de Dios nuestro a consolar a todos los enlutados. Bueno, Jesús lo que está diciendo hasta ese punto, hasta ese predicar el año agradable del Señor, era una palabra que se estaba cumpliendo allí delante de ellos. A eso había venido Jesús. El tiempo de la venganza del Dios nuestro es algo que vendrá en la segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo será cuando sea la venganza del Dios nuestro. Pero por eso la gente miró y diciendo, ¿por qué ha dejado de leer? ¿Por qué ha enrollado el libro y lo ha entregado? ¿Por qué no ha seguido leyendo? Porque Jesús no estaba leyendo, estaba pronunciando una profecía que se estaba cumpliendo delante de ellos. Así que ya se había cumplido. ¿Esto por qué es importante? Porque las buenas nuevas a los pobres, la sanidad a los quebrantados de corazón, la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, la libertad de los oprimidos, sí que se ha cumplido. Quiere decir que yo, tú, yo, tenemos acceso a eso. Porque se ha cumplido. Porque Él es el que hace esto. El día de la venganza del Dios nuestro todavía no. Se cumplirá. Y eso es lo que estamos estudiando en parte los jueves. No tardará mucho en que eso se cumpla. Pero esto sí se ha cumplido. Así que, ¿qué es tu situación? ¿Qué es tu situación? ¿Cuál es tu problema? ¿Estás oprimido? ¿Estás como prisionero, ciego, quebrantado de corazón, viviendo con una necesidad tremenda, física, espiritualmente? Cristo ha venido ya. Ya se ha cumplido. Él puede. Él está en disposición de hacer eso. Por lo que hemos oído al principio. Por ese amor incomparable. Él ha venido a perdonarnos, a restituirnos, al reino de los cielos, se ha acercado a nosotros. Y podemos entrar y podemos ver. Porque Él es el que nos ayuda a nacer de nuevo. Esto es el cumplimiento del reino. Eso es lo que está diciendo aquí. A predicar el año agradable del Señor. Otras cosas, tardaremos, no mucho, tardaremos en verlo, pero lo veremos. Ciertas cosas de las que estamos hablando y que la propia Biblia nos enseña. Pero estas cosas, ya las sabemos que se han cumplido y que se han cumplido en muchas de las personas que estamos aquí. Y podemos dar testimonio de ello y se pueden cumplir también en tu propia vida. Amén. Vamos a orar primero y después vamos a cantar una canción. Vamos a orar. Señor, agradecemos por ese incomparable amor que ha sido derramado en nuestras vidas. Oh, Señor, no podemos entender por qué a nosotros, pero agradecemos esta palabra que tú pronunciaste y que se cumplió. y que por la fe, Señor, la vemos cumplirse, se cumple ese año agradable en nuestras vidas, Señor. Y podemos ser sanados en nuestros corazones, liberados, restituidos. Oh, Señor, no sabemos por qué, pero a ti te ha parecido bien, Señor. Tú has acercado el reino a nuestras vidas, Señor. Nosotros que no estábamos buscando el reino, Tú te has acercado a nuestras vidas. Señor, te doy las gracias por todos aquellos que están involucrados en tu ministerio, en tu iglesia. Te pido, Señor, que los unjas, que los des de tu Espíritu Santo para que puedan llevar adelante sus ministerios con poder, Señor. Te pido por los que no te conocen, Señor, que esta palabra se pueda hacer una realidad en sus vidas, Señor. Que puedan ver y entrar en tu reino y disfrutar, Señor, de todo lo que hay ahí, Señor. Que tu Espíritu Santo les ayude, Señor, a saber cómo cómo cumplir todas esas leyes de tu reino, Señor. Oh, Dios, agradecemos tu palabra, agradecemos ese cumplimiento de la palabra, ese cumplimiento perfecto que tú cumpliste, Señor, en cada sitio que estuviste, pero que se cumple también bien en lo que está pasando en nuestras vidas, Señor. Si nosotros tenemos esta oportunidad de poder nacer de nuevo, este nacimiento de lo alto es porque tu palabra se cumple, Señor. Oh, Dios, te pido, Señor, ayuda, te pido que nos unjas, Señor, que nos des con qué, Señor, y que todo esto se pueda realizar, Señor, en nuestras vidas. Amén, Señor. Bueno, aquí hay una palabra que estaba leyendo yo ayer y es curiosa, es una canción, Salmo 47, y aunque la canción, los que la compusieron en su día, no sé si quien la compuso, eludió, eso lo he dicho bien, bueno, quitó una palabra que tenía que estar, pero dice así el Salmo 47, pueblos todos, ¿estos quién son? Todos, todos los de pueblo o los pueblos todos, 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 batir las manos, ¿qué es batir las manos? Vale, muy bien, aclamar, es la palabra, aclamar a Dios con voz de júbilo, pero me llama la atención esto, es un Salmo que, 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 hace un llamado a batir las manos, a, aclamar a Dios con voz de júbilo, y mira lo que dice versículo 2, Dios, porque Jehová el Altísimo es temible, aquí hubiera pegado, yo, David debería, dicen que es de David, no es de Coré, los, los, que bueno, los que saben, hubiera pegado porque Dios es amoroso, porque Dios es bondadoso, pero Dios es temible, como, también, la Biblia nos enseña que, abatir las manos, es, y, y, clamar, pueblos todos, y aclamar a Dios con voz de júbilo, es un reconocimiento que estamos haciendo de quién es Él, y Él es un Dios de amor, un Dios bondadoso, misericordioso, pero también es un Dios temible, es un Dios temible, así que, hay que tenerlo en cuenta. por favor. Cosimo